Es gratuita y va a haber un line up de entretención desde las 6 y media hasta las 9 y media que es cuando arranca el festival y de ahí nos conectamos a la quinta para que la gente pueda vivir el festival a través de pantallas gigantes y un sonido de los mayores estangados. ¿Cómo la gente va a poder acceder a este FanFest? ¿Tiene que inscribirse? ¿Tiene que retirar tickets? Va a la página www.foxfanfest.cl y ahí se inscriben y ahí obtienen su ticket que es gratuito pero obviamente tiene que haber un control de las personas que se van inscribiendo para poder asegurarnos de que no vamos a en ningún momento tener más personas de la capacidad que tenemos. Me imagino la idea no es solo que la gente lo vea desde la casa sino que ahora tener un punto de reunión donde la gente pueda vivir esta fiesta pero fuera de su casa. Sí, esto se hace en grandes eventos a nivel mundial. Se hace en la Copa Mundial de Fútbol, se hacen otros eventos. La organización genera una instancia para que el público que no pueda acceder al evento principal, lo pueda vivir en familia y obviamente disfrutar de un gran evento. ¿Tú vas a ser animado por algo? Bueno, los detalles del line-up y los detalles de cómo va a estar animado los vamos a ir dando a conocer después. Muchas gracias.